La presentación de un escrito, de un emplazamiento a la Cámara de Diputados con el fin de que en la próxima reforma a la ley estatal de administración se pueda tomar en cuenta nuestros derechos laborales y derechos humanos y no se viole nuestras garantías fundamentales que contienen el artículo primero constitucional el 116 y el 123 fundamentalmente. Este no es un amparo, el amparo que tenemos previsto como segundo bloque de nuestra actividad va a ser a partir del 11, en que debe publicarse la ley estatal de educación. En ese sentido consideramos que tenemos 15 días como lo marca la ley de amparo para interponer el amparo contra esta reforma que pueda darse a la ley estatal de educación y de las ciudades. Pues pasemos de 500 compañeros que se amparen a nivel estatal aparte de que consideramos que algunos sindicatos, algunas organizaciones fraternas, afines también interponen ese amparo a partir del 12 de marzo que se tiene previsto que publique la reforma a la ley estatal de educación. Nosotros no nos amparamos contra la reforma, nos amparamos contra la violación a una garantía fundamental que la constitución nos acredita.